LATIO, 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 TENDA Y NO A CONTINUACIÓN PUES ESTUVO REGOT REGOT pero obviamente para... Para nuestro Ryuto, obviamente Porque... Bueno, para nosotros, porque vamos a mentir Bueno, en el capítulo 7 Pues lo que ocurrió es básicamente Pues que de repente nos inicia el capítulo Con que Ryuto está soñando De que joder, que calentito Que brisa, que bien, que gusto Y de repente trae los ojos y escucha la voz De Luna que le está llamando Pero claro, dice, está todo perfecto De repente abraos ojos y Luna está encima de él No lo está haciendo del plas plas, aún no Pero... Está... Dando los buenos días de una forma especial Así que, obviamente, nuestra querida Luna, pues... Le ha dado buenos despertares Ryuto en plan de... Pero bueno El capítulo se desarrolla con que están ahí En el trabajo, como ayudan Le ayudan ahí Al tío, en las cosas Al ligar el trabajo y tal Ryuto un poquito le cuestan para el principio Perdón mi garganta Y nada Y después, bueno Vemos cómo están haciendo las cosas y tal Literalmente parecieron una pareja recién casada, gente Parecieron una pareja de jóvenes recién casados Así que nada Se vienen haciendo las cosas Por cierto De 10.000 puntos Ver la runa con coletitas 10.000 puntos, eh Así que nada Bueno, el capítulo se desarrolla normal Vemos ahí, lo que digo Como una pareja Luego en la cocina Coge como que Luna con la abuela En plan de Abuela, he querido patatas Para hacerle el Yuto Y claro, el Yuto en plan de Ah, hola, buenas tardes Y claro Nada Al final van a comprar Como una pareja Como un matrimonio Mejor dicho Que fue el mío Van cogiendo las manos Con las compras Y todo Como un matrimonio De sin casado De verdad Aparecía un matrimonio O sea, literalmente Un puto matrimonio Y nada Y obviamente pues Todo muy bonito Muy tal Y de hecho Lleva un momento En el que Obviamente Yuto está haciendo sus trabajos Que claro La mamá La suegra La ha enviado Los de B En plan de Muy bonito Pero a estudiar Y en plan de No me jodas Así que nada Vemos que en un descanso Pues Yuto está estudiando Y tal Y se acercan dos chicos A A A ligarse a la luna Y lo cual Posiblemente Luna se siente incómoda Y tal Y Yuto en plan de ¡Eh! ¡Lárguense! ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Querés algo? ¿Querés un helado? ¿Querés sitio? ¿Qué vergas querés? Al cual dice Ah, no, no, no Nada, nada Ya, ya, ya No se vamos Chao Dice Entre nosotros Y él ¿Quién lo coges? Dice A él Porque es mi novio Entonces en plan de Ah, ah, ah Y ya está Le cae la boca Así que nada Luna se siente molesta Y tal Luego Lo dice que Yuto lo siente Y tal No ha intervenido antes Dice que no se preocupe Pero que está contenta Porque la haya defendida Y tal Bueno Llega Bueno Se acerca el festival A lo cual Posiblemente Aquí le cuenta Luna a Yuto De que ojalá Le gustaría Que lo pasasen Como antes Porque todo esto Viene de los sueños ¿Vale? Esto viene de los sueños Que tiene que pensar cada uno Porque cada uno dice Joder, tú estudias mucho Y tal Pues entras en una universidad En el futuro Luego Nicole está estudiando Para la cocina Y tal Para irse a la universidad Luego Era Era Kotori No me acuerdo Bueno La otra La amiga La castañita Dice que se quiere estudiar Para Para las uñas Y modelo Y tal Y claro Dicen Todos tienen Pensar Puto menos Yo dije Joder Dice A ver Mi sueño Era Que Bueno Al menos Pasamos cuenta De que Viviesen juntos Su padre Su madre Con María Y Runa Las cuatro Viviesen juntos Pero eso Obviamente No ha pasado Ni tiene pinta De que vaya a pasar Así que Nada Dice que Su nuevo sueño Es ser una buena esposa Y tener hijos Y tal Con Yuto Pensando en el futuro Entre ellos Y Estas son rojas Y tal Y obviamente Y claro Que le propone Que le gustaría Un día Que ya sea Ahora en verano O en clases Le da igual Empieza a coger amistad Con María Para que la gente No sospeche Porque obviamente Nos cuenta Que Nicolo Es la única Que sabe Que es su hermana Pequeña Que la gente No sospeche De que son hermanos Este María Y Y Luna Así que Lo que quiere hacer Es que sean amigos Poco a poco Y tal Y obviamente Le pide también A YouTube Si puede ser su amiga Y tal Y claro Como que haya una amistad Pero porque Se vuelvan a juntar Poco a poco Y se vuelvan a hablar Porque obviamente Aquí nos cuenta Que gustaría Que volviesen a compartir A las dos juntas Como eran de pequeñas Y tal Aquí nos cuentan Varias cosas De Luna Y de María Cuando eran pequeñas Como que una En plan de Claro Nos cuenta Que eran distintas Obviamente Lo confirma Luego Luna Que está en una Imagen pequeñita Con las cuadritas Por cierto Plus Cogiendo un peluche Y luego su hermanita En plan de Yo también lo quiero Muy tierna Las dos Así que nada Eso Lo que quiere hacer Luna Es volver a tener Una amistad O al menos Una cercanía Con su hermana Que no tengan Ese Ese Odio Y tal Así que nada De hecho Le proponen A ver si iba a venir Este verano A la casa De la abuela A lo cual Solamente Nos meten En el enfoque De repente De María Que está con su madre Su madre está lavando Los platos Después de comer Y vemos que dice Ah ya llegaba María No sé qué Ha llamado a la abuela Dice que A ver cuándo vamos Y tal Porque Claro El año pasado fuimos Y este año A ver cuándo vamos Que te echa de menos La abuela A lo cual Dice Dice que también Está Luna Y tal Que dice Se le queda con la cara De Y claro Luego dice Y hay un chico Llamado Dio Dio Y claro Se le queda con María Con cara de Y dice Es que me acabo de acordar Que tengo que quedar Con una amiga Mamá Dile que no No puedo Este año Lo siento mucho Y ya está Obviamente Después le acaba Informando a la abuela Que no puede Y tal Y hoy El tema María Le está gritando A los dos Obviamente Que es un genio Así que nada Pues es el plan Que tiene Luna Y que tiene Amistad Otra vez con María Llega al festival De hecho es el día Del último día de trabajo De Ryuto En el chiringuito Del tío Y nada Le acaba Le da la paga Y todo Dice que no hacía falta El tío insiste Ryuto acaba aceptando Y dice Venga Ahora proponle O sea Con el dinero Haz algo Para Para vuestro segundo nivel Vuestro segundo mes De pareja Lo cual dice ¿Cómo lo sabe? Y dice Que lo dice mucho Luna Está muy emocionada Así que nada O sea Me está emocionado Con lo de la pareja ¿Vale? Así que nada Obviamente Ahora yo también Tengo que preparar La segunda cita Bueno Segunda cita En comillas La cita del segundo mes Así que nada Van ahí Bueno Están volviendo a casa Vienen los puestos ahí Del festival Y compra algo O le llama la atención Algo Mejor dicho Llega el festival Se divierten juntos Ahí comiendo cosas nuevas Jugando los pescados A los aros Al queso Todo está muy bien Llega un momento Que está teniendo la cola Dice Un momento que A Ryuto que espera en la cola Va a ver una cosa Pide un anillo ahí Que ve Luna Pero dice Que no hay lunar Así que nada Dice que para el próximo año Ahora dice Ah bueno No hay problema Luego van Dice Ryuto empieza a decir Toda luna Que esta es mi primera vez Comiendo un perrito O comiendo una manzana Hacía tiempo Que no iba a un festival De verano Desde que estaba en primaria Y claro Empieza a decir Que todo es su primera vez Y tal Y claro Que Luna poco a poco Se empieza a deprimir Y tal Y claro Dice Joder Yo es mi primera No es mi primera vez Siempre he estado con un chico Aquí en el festival O sea No he sido mi primera vez Con un chico en el festival No he sido mi primera vez Comiendo un perrito caliente No he sido mi primera vez Jugando los peces Yo no puedo darte Ninguna primera vez Y claro Que se pone a llorar A por el uno Me da pena Esta parte Me dio mucha pena Luna A llorar Porque obviamente No la puedo compartir Ninguna primera vez Suya con Yuto Nada Por ahora Y claro Esto se pone Super triste Luna Y Yuto dice Que no se preocupe Porque si lo hace Porque al ser Al haberlo vivido Pues bueno Ya lo has vivido Pero lo vives Diferente conmigo Y eso es nuestra primera vez Porque te hace sentir Diferente De lo que lo viviste La primera vez Con lo cual Pues si es nuestra primera vez Esa cosa emociona Le acaba dando el regalo Le acaba dando el regalo Que es el anillo Y dice Era un anillo lunar Lo vi mientras volvía a casa Y tal Que por cierto El vestido del Yukata de Luna Amigo Si Goyo sintió Con Marín Cuando le vio el cuello Gosura Como yo también Con Luna Fue más de lo mismo Como digo Al final Le acaba regalando el anillo Y dice No sabía que era el mes De tu nacimiento Y tal Así que nada Se le acaba regalando La peda luna Vale No se como va Eso de las cosas Esas No se como va Vale No me preguntes No lo se Así que nada Se la acaba poniendo Y tal En los juegos artificiales Porque justo empiezan a salir Luna se acerca un montón A Liuto Los disfrutan Y al final Pues como que Están súper bien Me emocionados Y tal Los dos ahí Se quedan acercando Y besito Y yo en plan de Ay Yo dije Ay Bravo Y ya está Acabo el capítulo Con el beso Que fue muy bonito Me la verdad Me encantó Fue vos Sí, sí Fue los dos Perfecto Así que nada Se acaba el capítulo Muy bonito Muy romanticón Y A poco más Vamos con el capítulo Número 8 Que nos trae para el viernes Contigo tienes experiencia Aquellos que nosotros Que tenemos Tengo experiencia Una historia Sobre juegos de supervivencia Pero bueno Digo todo decir Ir a un juego de supervivencia Con Luna Pensando en tener Una nueva experiencia Para ambos Piola Están invitadas Están también invitadas Y en el campo Se llevan a cabo Una acalorada Bateria Entre chicos y chicas Chinki Bueno Chicos y chicas Cal Supongamos Después De pasar un buen rato Jugando Al juego de supervivencia Duto y Luna Montan juntos En la noria Ay Ay Hostia Yo jugué a paintball No jugué nunca Pero vamos Ya me han dicho Que acabas con moratones No digo más A ver Vemos aquí a Luna Con la traje Camuflaje Muy linda Con la coletita Más 10 Eso gente Vemos aquí a Yuto disparando Y tal Vemos aquí a Kari Como que Esperando algo Sí Parece que esperando Algo emocionada Al lado creo que está Aruna creo Vemos aquí a Yuto Aichi Y a Ni Que están muertos Por dentro Luego está Sí Era Luna ¿Ves? Luna acariciando A Nicole Mírala Estoy contenta Y el momento De la noche Mírala Que se va a comer Que se va a comer A beso Míralos Todos bonitos Ah Que bonito A ver Vamos a ver Que nos trae El avance Así que disfrutad Lo comentamos Y a ver Que nos va Para el capítulo Del viernes Tengo la portada Ahora tengo otro mejor Tenía una portada en las imágenes, pero después del avance he encontrado lo mejor. Me ha puesto ese momentito. Pero bueno, no pasa nada, no problema. IT no se pone tan sensible, o bueno, sí se lo pone, pero me he perdonado esta vez. Bueno, para empezar voy a bajar el volumen. Segundo, vamos aquí, que están Luna, Akari y Nikkor, están aquí con la ropa de estrategia de camuflaje, que Luna está hermosísima. Bueno, vamos a ver que está Akari disparando a Ni, a full, a doble arma, cuidado, cuidado, cuidado. En el próximo episodio, con un fusil de asalto está disparando Yuto, tú tenías experiencia y nosotros no, y jugamos Airsoft, aquí como que tira experiencia al Yuto, o al menos nos da a entender por el título. Bueno, vemos aquí a Akari hablando, provocando un poquito, ni emocionado. Luna y... y Yuto... Bueno, ya saben, en la noria. Ah, vamos aquí que alguien le llama a Yuto, parece ser. Y a nuestro sitio, simplemente hay un poco, pero la verdad es que me gusta. Ya sé, me puse. No, pero yo voy a ir a más. Voy a ir por aquí. una, sé que me falta una. Ah, sí, claro, joder, soy pendejo, Akari falta, claro, cojones. Y mira que lo estoy viviendo todo el rato que me sale, pero bueno, hay poco más que decir que se viene un buen capítulo para el viernes, la parejita en el Airsoft, conociendo un nuevo personaje, ya veréis quién es, y poco más que decir de que se viene Hype. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!